Música Puedo olvidarla, era una buena moza, de hojasos negros y de buenas carnes, una morucha de esas que en este barrio no ha visitado nadie, su voz era tan dulce que era la envidia de los gilgueros, su trenza era negra, mucho más negra que la sabache, el color de la noche se vestiría y se lo tase, que a su boquita fresca la perfumaba una flor de aire. Música Mi rancho era una gloria, yo el más dichoso de los amantes, y Dios nos dio un hijito pa' que la dicha se desbordase, lo bueno dura poco cuando una tarde llegué del campo, con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate. Música Música Se me achicó la vista, como si el cuerpo se me cortase, eché mamá mirada, que se movía pidiendo sangre, y al escuchar el llanto, el angelito que me llamaba, Música Como diciendo tata, te necesito, vení a buscarme, mal hay esas mujeres que tienen hijos, por qué nos paren, pa' que parezcan guachos, siempre ignorando a quien fue la madre, Música No habrá quien la proteja, se estará riendo la miserable, por eso tomo mozo, sirvo otra copa de emborracharme, por eso tomo mozo, sirvo otra copa, quiero olvidarla. Música Música La historia comenzó cuando al llegar, llorando lo encontré, sobre una manta, con frío y cansado de llorar, en el portal de nuestra casa. Música Confieso que no supe lo que hacer, y decidí que se quedara, su vida me importaba mucho más, por eso fue que di la cara. Música No me dice nada, no me dice nada, no me dice nada, muchas veces creo que todo le caja, no me dice nada, pequeño pirata, llevan cuatro años que vive en mi casa. Por eso los vecinos al saber, quisieron ver, lo que pasaba, tan solo para ver y comentar, del niño aquel, que yo cría a ver. Música Pensaron que el amor se hizo infiel, en la mujer, que tanto amaba, yo solo le di amor y mi calor, y una canción que le escuchara. Música No me dice nada, no me dice nada, no me dice nada, no sabe secreto que todo le caja, no me dice nada, pequeño pirata, llevan cuatro años que vive en mi casa. Música 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 Yo soy este cantor, que encuentra en el dolor, el canto de mi pueblo, mentir no es mi verdad, y soy como me ve. Música Porque soy bohemia y soñador, porque soy bohemia y soñador, en cada trago una pasión, porque en el vino está el perdón, de los que sufren el dolor, por eso soy cantor, por eso soy cantor. Música Por eso soy cantor, por eso soy cantor. Música 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 Al tiempo de la arropiada y una luna hechicera, que en medio de la vida, la cantando copla se queda, con la checarera donde se curan todas las venas. Con harina de algarrobo voy a endulzar la tristeza, que por andar en amores me van siguiendo de cerca, con la checarera donde se curan todas las venas. En Santiago del Estero la salamanca me espera, el soplo de jante quiero para cantar de a mi tierra, con la checarera donde se curan todas las venas. Es un pozo indomable frente al corazón, es un trago de buen vino, puro corazón. Alto verde vuelve al oír su voz, mientras los mamás de Chupán cantan su canción. A chica nana, a chica nana, en un escondido lo puede contar. A chica nana, a chica nana, invítenme un trago, le voy a contar. Nadie puede descubrirle la resignación, lucha y lucha, siempre lucha por una razón. Se equivoca a veces, su guitarra no, cuando algún recuerdo brota lleno de emoción. Y es en una zamba, o en una canción, cuando su bohemia muestra toda la pasión. A chica nana, a chica nana, en un escondido lo puede contar. A chica nana, a chica nana, invítenme un trago, le voy a contar. Le peleó a los otros con guitarra y rebelión, que encontró un amigo, un palito soñador. Tuvo que mirar, añorando el sol, que entre mate y mate, mute al alma y mate con. A chica nana, a chica nana, en un escondido lo puede contar. A chica nana, a chica nana, invítenme un trago, le voy a contar. Un enamorado cuando le canta el amor, es un torbellino, nada pide de su favor. Y si el vino viene, la vida será, junto a don Guillermo y a la Virgen de Luján. A chica nana, a chica nana, invítenme un trago, le voy a contar. Me casé con la esperanza de que te gustaba el campo, y me salí con la nueva que no vas a entrar al rancho. Después que hacerle la cuja, el mechero del candil, decís que el olor a humo no te va a dejar dormir. Compré pa' las madrugadas, una pava, una hierbera, decís que el mate te deja el hígado a la miseria. Mi adicta te prometí, que nada te ha de faltar, tengo una guatea de cuero, no sé si te va a gustar. Allá va la otra. Te compré pa' que pasear, una yegua parejera, y me decís que el galope te arruina la sentadera. Para hacer más que hoyito es rango, dejaría irse un corral, decís que el olor a chiva no te deja respirar. Hice la pieza pa'l chango, y lo decís pa' mi mal, que lo saqué del asilo porque no vas a engordar. Y esta guitarra que tengo, colgadita del pirar, el día que no te guste te la pongo de collar. Necesito olvidar, para poder vivir, no quisiera pensar, que todo lo perdí. Como una llamarada se apagaba nuestra cepita, quemando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de reír, nomás guardo el silencio, porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó, cuando llegó el amor, como se va la tarde, al ir y muriendo el sol. Siempre recordaré, esas hojas verdes, que guardan el color, que los trigales tienen. A veces yo quisiera seguir mi carcajada, como una mascarada, porque es nuestro amor. Pero me voy de ti, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti, lo nuestro terminó. Tal vez yo soñaré, quizás me extrañará, con esas hojas verdes como mares. Siempre recordaré, esas hojas verdes, que guardan el color, que los trigales tienen. A veces yo quisiera seguir mi carcajada, como una mascarada, porque es nuestro amor. Pero me voy de ti, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti, lo nuestro terminó. Tal vez yo soñaré, quizás me extrañará, con esas hojas verdes como mares. Mirar lo que son las cosas, nos vamos quedando solos. Cada rincón de la casa, se va muriendo en silencio. Los hijos se hicieron grandes, entre pena y alegría. Y alrededor de la mesa, nos quedan sillas vacías. Mirar lo que son las cosas, después de los casamientos. Nos dejan cuartos vacíos, y fotos para un recuerdo. Imágenes de un pasado, una muñeca, un valero. La angustia del primer chirlo, la pena del primer reto. Mirar lo que son las cosas, nos está sobrando casa. Nos está sobrando tiempo, ya que hay demasiada calma. Mirar lo que son las cosas, vieja. Yo sé que no fue fácil crear a los hijos. Pero mirar qué final tan lindo. Aunque estemos solos, como al principio. Los hijos se fueron yendo, cada cual con su ilusión. Y aunque partieron muy alegre, yo siento pena en mi corazón. Mirar lo que son las cosas, vieja. Los hijos se hicieron grandes, y ahora los traen a los nietos. Y yo y vos, yo y vos jugamos colegio. Mirar lo que son las cosas. El domingo vinieron. Cuánto bullicio en la casa. Cuánto ruido que hicieron. La mesa estuvo de fiesta, con los hijos y los nietos. Mirar lo que son las cosas, vieja. Qué pronto que pasa el tiempo. Sabes una cosa, vieja. Nos vamos volviendo viejos. La mesa estuvo de fiesta, con los hijos y los nietos. Venimos a pedirte, por algo tan sagrado. Humildemente algo, que a nadie le has negado. Venimos a pedirte, como lo hicieron tantos. Aquellos que le diste, amor a cada paso. Venimos a rogarte, con una fe infinita. Por toda esa gente que le falta el trabajo. Para que nos desfuerzas, cuando estemos cansados. Porque nos falta el pan, por los niños descalzos. Por eso es que venimos ante ti arrodillados. Cuántos, hermanos de los vecinos. Hermanos de los pobres, de los desamparados. Patronos del trabajo, luceros de los campos. Hermanos de los pobres, santo San Cayetano. Venimos a decirte Lo mucho que te amamos Que eres la luz inmensa Que alumbra nuestros pasos La luz que nos alumbra A los que te entregamos El corazón entero Sin miedo al desengaño Venimos a rogarte Con una fe infinita Por toda esa gente Que le falta el trabajo Para que nos desfuerza Cuando estemos cansados Porque nos falta el pan Por los niños descalzos Por eso es que venimos Ante ti arrodillados Hermanos de los pobres De los desamparados Patronos del trabajo Luceros de los campos Hermanos de los pobres Santos al galletano Hermanos de los pobres Música Fue en un pueblo colmar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un trago Con una condición que me dejes abierto al balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falta Caminito al hostal nos besamos en cada parola Era un pueblo colmar, yo quería dormir contigo y vos no querías dormir sola Y nos dieron la diez y las once, la doce, la una, las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarde en llegar el invierno Y a tu pueblo al azar, al verano siguiente Me llegó ya el final del concierto, me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano En lugar de tu bar me encontré en la sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria pengué apetrada contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me posaban los federales En mi declaración yo legué que yo estaba en tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron la diez y las once, la doce y la una, las dos y las tres Y desnudos a la noche se nos encontró la luna Y la una, las dos y las tres, las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve y las diez Y que si ya te vas y tu pasión se terminó No me verás sufrir ni maldecir, no me verás Pidiendo un ánimo no mil de mente por tu amor Tan solo es de gritar total y que si ya te vas Reproche para que si este el amor, si este el amor Sujeto a su final, igual, igual que una canción Que nos hace sentir, tal vez reír, tal vez llorar Pero que al terminar, no deja siempre un sin sabor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y en otro beso dejaré mi corazón Y donde vaya mi canción te seguirá Y el de sus notas te dirá Total y que si ya te vas Llorar el sol de ayer te impide ver el sol de hoy Por eso si te vas y te vas a llorar sin son de amor Las lágrimas se van al mar y el mar es hondo y cruel Las lágrimas en él son un pa y ven de fuma y sal Reproche para que si este el amor, si este el amor Sujeto a su final, igual, igual, igual que una canción Que nos hace sentir, tal vez reír, tal vez llorar Pero que al terminar, no deja siempre un sin sabor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y en otro beso dejaré mi corazón Y donde vaya mi canción te seguirá Y el de sus notas te dirá Total y que, y que, y que Si ya te va Si ya te va Si ya te va